... Servicio informativo de Radio Humana Internacional en castellano, al micrófono a Simona Cervezcu. El ministro urbano de Exteriores, Bogdano Aurescu, participa en Bruselas en la reunión de homólogos de los Estados miembros de la Unión Europea, que tiene en la agenda principalmente debates sobre la agresión de Rusia contra Ucrania. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, participará por videoconferencia. Aurescu reiterará la necesidad de continuar con el apoyo de la Unión Europea a Ucrania, especialmente para superar la temporada de frío y brindar asistencia militar al ejército ucraniano a través del Fondo Europeo para la Paz. También apoyará la adopción de nuevas sanciones contra Rusia y la continuación de la...